¿Cómo usar las formas negativas para contornear, encajar y proporcionar en el dibujo? ¿Cómo usar las formas negativas para contornear, encajar y proporcionar en el dibujo? Para quien no lo sepa, lo voy a explicar brevemente. En esta foto de aquí, en la que se ven dos manos, puestas prácticamente simétricas una a la otra, los lados o los espacios negativos serían básicamente todo lo que es el fondo, todo lo que no es el centro del objeto que queremos dibujar. El lado positivo sería el centro de las manos, dentro de las manos, dentro del contorno de las manos, y el lado negativo sería todas las formas que vemos en el fondo producidas por el contorno de la figura y alineadas con el fondo. Vamos a ver cómo, si nos centramos en los espacios negativos del objeto que estamos tratando de dibujar, nos va a simplificar mucho el dibujo. Vamos a empezar. Empezaríamos, esta es la foto y aquí es donde, digamos, el blog donde lo tendríamos que dibujar. Lo que haríamos es visualmente hacer unas trazas visuales, lógicamente, con respecto a los contornos y masas de la mano, unidos a lo que es la línea exterior del plano que tenemos que dibujar. Entonces, aquí trazaríamos una línea, aquí otra, con el contorno de la punta de los dedos, vemos que se forma un triángulo, con la cabeza hacia abajo. Entonces, lo que tendremos que pasar es esa forma, igualmente, en el blog donde tenemos que dibujar. Y más o menos que todas las líneas y los puntos estén bien proporcionadas con respecto al original. Vemos que este punto de aquí coincide básicamente con el centro de la hoja, de la foto. Ahora podría, y este también debe de conseguir más o menos en el mismo sitio, aproximadamente. Eso nos permitirá, a la vez, proporcionar adecuadamente el dibujo. Ya sabéis que proporcionar es situar las mismas medidas de ancho por alto, de dimensiones que tiene el objeto que queremos dibujar. Podemos hacer lo mismo con otro lado de la foto. Por ejemplo, aquí tenemos una figura geométrica. Todo lo debemos de traducir en figuras geométricas. No debe de ser nada que podamos definir. ¿Veis? Aquí vemos este punto, más o menos, está situado, no en el centro, sino un poquito más abajo. Y este otro punto estaría situado aquí. Y esto coincidiría, digamos, el montículo, este montículo de aquí coincidiría con este punto de aquí. Entonces, ahora trazamos la forma que observamos en la misma foto. Lo dejamos de momento. Ahora vamos a dibujar esta forma geométrica del fondo, esta forma geométrica negativa del fondo. Y, por supuesto, nos vamos a olvidar de que estamos dibujando manos. Vamos a ver solamente formas geométricas, un poco distorsionadas, formas geométricas, y las vamos a trasladar al dibujo que estamos dibujando. No tenemos que relacionarlo con nada que forme una palabra que reconozcamos. Vamos a dibujar lo mismo, aproximadamente, esto sería así. Vamos a simplificar. Esto estaría aquí, más o menos. Esto estaría aproximadamente aquí. Vale. Más o menos. Luego vamos a hacer lo mismo con este triángulo, una especie de triángulo que hay aquí. Vamos a hacer lo mismo. Más o menos está situado en este punto. En este. Este punto debe de coincidir con este. Esto estaría más o menos ahí. Este punto tiene que coincidir con el mismo sitio. Y este punto de aquí tiene que coincidir con el mismo sitio. Siempre vamos a ir viendo, determinando puntos relacionados en su sentido vertical y horizontal. Ahora lo que vamos a hacer es este triángulo de aquí lo vamos a dibujar. Más o menos. Este triángulo también lo vamos a dibujar. Este triángulo también. Este triángulo, especie de triángulo muy fino. Luego, esta forma que hay aquí, geométrica, también la vamos a dibujar aquí y vamos ya con un poquito de forma. este punto de aquí coincide un poquito más abajo del punto central que estaría aquí más o menos. Efectivamente, lo estaba haciendo bien. Vamos a dibujar ahora, vamos a copiar este ángulo que lo podríamos dibujar así. Este triángulo, este punto de aquí más o menos coincide con este de aquí. de aquí a aquí sería el centro aquí, un poquito más abajo. Estaríamos situando el triángulo. Este punto de aquí que conecta casi con el punto de este triángulo más o menos estaría aquí con esta inclinación. Debe de tener la inclinación. Fijaros que si esta línea la seguimos visualmente hacia abajo coincide con el centro de este espacio. Esta línea tiene que ocurrir lo mismo. La continuamos y veis como coincide igual. De manera que estamos estableciendo las medidas exactamente como la foto gracias a este truco. Aquí terminamos de hacer el triángulo. Ahora dibujamos este triángulo de aquí o rectángulo. El espacio negativo. Estamos hablando de espacios negativos. Más o menos este punto si lo subimos hacia arriba debe coincidir con el punto de este triángulo. Aquí veis más o menos aquí. Todos son coincidencias. Para que hagamos un dibujo bien proporcionado y encajado tenemos que establecer como estamos haciendo aquí medidas y puntos relacionados con otros puntos que nos ayudan a determinar esos puntos. Vamos a dibujar este cuadro de aquí este rectángulo negativo que hay aquí este lo voy a dibujar para que se vea mejor este más o menos está situado aquí más o menos es esto. Y esto debe de coincidir con otros puntos si lo llevamos hasta la izquierda coincide con el digamos la cabeza del dedo el punto del dedo este de aquí por lo tanto este sería coincidiría exactamente perfecto y ahora aquí hay un poco de espacio negativo bueno eso ya lo terminaremos bien yo creo que ya con esto bueno podemos aquí prácticamente está ya terminado la punta del dedo más o menos coincidiría aquí ahora si os dais cuenta este este truco lo que ha hecho es que olvidemos de dibujar olvidemos de pensar en que estamos dibujando una mano ¿qué ventaja tiene esto? la ventaja es que nos permite hacer un dibujo mucho más entretenido y mucho más eficaz nos permite establecer mejor todas las proporciones del dibujo correctamente de manera que si dibujáramos de manera habitual como dibuja una persona que tiene poca experiencia pues la persona pensaría en la mano pensaría solamente en las formas positivas del objeto que está dibujando en este caso la mano y pensaría en no estaría dibujando lo que ve sino estaría dibujando esa mano que él tiene ya archivada en su mente con lo cual el dibujo no saldría correcto este truco nos permite olvidar esas manos que tenemos archivadas en nuestra mente y dispone al cerebro a pintar y dibujar de otra manera mucho más eficaz y mucho más entretenida ahora lo que podríamos hacer ya teniendo esta estructura lo que podríamos hacer ya es delimitar mejor y arreglar unos cuantos puntos que a lo mejor no están correctos pero ahora lo que haríamos es con el lápiz esquematizar mejor las formas los contornos dibujar un poquito por por el lado positivo del objeto es decir por el centro y por el exterior a la vez voy a hacerlo yo esta línea de aquí estaría más o menos esta arruga de aquí más o menos coincidiría con este punto de aquí por lo tanto exacto ahí le vamos dando más formas a esta mano lo mismo haríamos lo mismo le daríamos un poquito más rebajaríamos el grosor de las cosas que a lo mejor nos hemos pasado un poquito pero si os dais cuenta este truco este procedimiento es muy práctico porque nos permite desde el principio delimitar bien y proporcionar bien de una forma entretenida le damos un poquito de formas dentro arrugas y bueno a la hora de terminar el dibujo borraríamos las líneas que sobran pero tener en cuenta y hacer esta práctica de vez en cuando porque es un truco que bueno no es que lo tenemos que utilizar siempre que dibujemos sino que es un truco que adecuado y unido a otros procedimientos más clásicos lo que hace es nutre nuestra forma de dibujar y la hace poco a poco más profesional bien espero que os haya gustado este vídeo que le deis a suscribiros porque así podéis tener información de más vídeos más interesantes y bueno también le deis a la campanita y nos vemos en otro vídeo gracias y chao gracias